Hola, clan poderoso. Hoy os traigo un vlog, porque están todos los youtubers haciendo vlogmas, contando cosas, y yo también tenía algo para contaros. Me gusta compartir mis alegrías. Bueno, pues resulta que por fin quedaré con mi novio. Vamos a vernos después de no sé cuánto tiempo, ya no sé si son dos meses o cuánto es, pero bueno, día 8 de diciembre, porque aquí en España, sobre todo en la parte de aquí de Cataluña, en otros lugares ya no sé ni cómo lo hacen, porque cada uno está haciendo lo que quiere, teníamos confinamiento municipal, confinamiento de fin de semana, que entonces no podíamos salir de la ciudad, ni ninguna persona de otra ciudad podría venir. Así que hemos estado todo este tiempo solo hablando por internet. Y tengo dos regalitos para darle, porque tengo una costumbre que cuando hacemos la celebración de que llevamos un mes más juntos, pues nos regalamos alguna cosita. Y le compré primero estas piruletas de chocolate, que vosotros las visteis en primicia, en un vídeo de Lidl. Esto era de noviembre, y de diciembre este turrón también de chocolate con la casitos, porque le encanta el chocolate. Y si no, pues lo vamos a compartir los dos. No voy a grabar nada de cuando se lo dé y eso, porque a él no le gusta salir en los vídeos, pero bueno, os lo quería contar, me hacía ilusión, y digo, lo voy a compartir con el plan poderoso. Y bueno, ahora en el bonus os voy a mandar unos saludos, que también ya toca. Un saludo para... ¡Nos vemos! Recuerda suscribirte y activar la campanita.